El Departamento de Policía de Antioquia desplegó actividades investigativas como entrevistas, declaraciones juradas, videos de cámaras de seguridad, testimonios y administración de fuente humana que permitieron obtener dos órdenes de capturas, las cuales se hicieron efectivas en contra de dos sujetos de 25 años con el alias de Los Mellizos. Y salieron de la cárcel a finales del 2015 y fueron ya capturados en menos de tres meses con los tres homicidios ocurridos en el municipio de Borrado y tendrán que responder por el deberito de concierto para alinquir de homicidio agravado y tentativas de homicidio en este año. Con la captura de estas personas se logra esclarecer los homicidios de Jairo Alonso Velázquez Rúa de 40 años, Juan David Arroyave Arango de 23 años y Saulo Alcaraz Serna de 16 años, ocurridos entre 2015 y 2016 por el control y monopolio del tráfico local de estupefacientes. Estas personas, siendo oriundos del suroeste, tienen vínculos directamente con la oficina aquí en Medellín y le trabajan con outsourcing directamente del suroeste a la oficina, especialmente el tema del tráfico local y las extorsiones en este municipio. De acuerdo a las labores investigativas adelantadas e informaciones de inteligencia, se ha tenido conocimiento que estos sujetos estarían al servicio de la banda La Oficina, que delinquen en el municipio de Medellín, con injerencia en el municipio de Urrao. Serían los responsables de otros delitos conexos con desplazamientos forzados, hurto y amenazas a personas.